Daniel quiere abatir dos animales selectivos, un macho y una hembra. Serán Antonio y Pablo los encargados de indicarle los ejemplares sobre los que puede disparar. Las poblaciones de Arrui, aquí en Sierra Espuña, han aumentado de forma muy acusada durante los últimos años, por lo que hay que eliminar muchos individuos. Después vimos un gran rebaño, y Daniel se preparó esperando instrucciones. Va a atirar a este macho. Buen disparo. Y ahora esta hembra, la ha alcanzado, y la remata. Ahí. No, buena, vale. Buen tiro. Bien, señor. Para, que lo trabajo. La de abajo, la hembra. La pendiente es muy pronunciada. La de abajo, la hembra. Es un bonito macho de unos seis años de edad. Buen cuidado. La de abajo, la de abajo, la hembra. Conocimiento, la de abajo, la hembra. La de abajo, la hembra. La de abajo. Gracias.